Hola, os doy la bienvenida a la asignatura de comunicación multimedia del tercer curso del grado de publicidad y relaciones públicas en la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es Sergio Álvarez, tu guía en este recorrido de presentación y en la tarea apasionante de aprender comunicación multimedia en la modalidad semipresencial. ¡Comenzamos! La primera parada de este viaje nos lleva a conocer hacia dónde vamos, para concentrar nuestros esfuerzos, pero también hacia dónde no vamos, para no perdernos. En la asignatura de comunicación multimedia respetamos el orden de las palabras, así que comunicación primero y multimedia, como vehículo y a su servicio después. Por eso nuestro destino no es la tecnología. Nuestro objetivo no es aprender a programar, ni aprender a diseñar, ni aprender a ser expertos en un software específico. Nuestro destino es la comunicación. Nuestros objetivos son comprender cómo incide la tecnología en el entorno en el que comunicamos, saber analizar qué soportes y formatos multimedia son óptimos para los fines que perseguimos, tener las bases para seleccionar las herramientas y recursos digitales y organizarlos y aplicarlos de forma eficiente a la estrategia que utilizamos. En definitiva, nuestro destino es ser planificadores, directores de comunicación digital. Y este es un camino que, como el de los versos de Machado, se hace al andar. Al andar y cargado solamente con una maleta. Una maleta que iremos llenando de conocimientos, pero sobre todo de experiencias. Los contenidos del temario de la asignatura cobran sentido organizados e integrados en las distintas fases de la planificación, el desarrollo y la operación con proyectos, acciones, productos de comunicación digital. Ese será el paisaje que nos acompañará a lo largo y ancho de nuestro viaje. Un proyecto de comunicación digital en equipo, para un cliente real y puesto a disposición del público a través de la red. Y un proyecto web individual que presente tu marca personal en internet, mientras da cobertura a algunos de tus intereses e iniciativas profesionales. Nos desplazaremos gracias a un combustible mixto, con una alta concentración de práctica y con energía online casi en su totalidad. Las actividades se estructuran en unidades didácticas, que se inician con la presentación de contenidos, continúan con un breve cuestionario para evaluar la asimilación de conceptos y finalizan con su aplicación a la planificación y el desarrollo de los proyectos colectivo y personal. Todo ello integrado completamente en Campus Virtual y con el acompañamiento constante del profesor a través del correo, los foros y el aula de webconferencia. Y así llegarás a tu última parada, la de la evaluación, en la que comprobarás si hemos hecho el recorrido correcto y alcanzado nuestros objetivos. Los cuestionarios de las unidades didácticas valoran tu manejo de conceptos profesionales específicos y suponen un 20% de la calificación. El proyecto colectivo tiene un peso del 40% en la asignatura, se publica en la red, se explica a través de un documento de entrega profesional y de una presentación pública como prueba presencial en la fecha del calendario oficial de exámenes. Y el proyecto web de marca personal supone un 40% de la calificación y su entrega se realiza a través de un informe con los hitos de su planificación y de su diseño. Encontrarás información más detallada sobre la asignatura en los vídeos específicos dedicados a la guía de aprendizaje, a la evaluación y a la organización de contenidos y recursos en Campus Virtual. Gracias por tu atención y buen viaje.